64.500 euros. Suerte las artes. Vamos a ello, Pachi. Vamos con los temas. Tiempo. Animales, ¿cuántas patas tiene una mariquita? Cuatro. No es correcto. Celebridades, ¿cómo se llama la hermana de Penélope Cruz? Mónica. Correcto. Literatura, ¿entre qué dos continentes transcurre la trama del tiempo entre costuras? Paso. Tiempo. ¿A qué presidente de Estados Unidos asesinó Lee Harvey Oswald? Eh, Kennedy. Correcto. Cine. ¿Qué actor dio vida a Batman en el cine por primera vez? Paso. Paramos. Tiempo. ¿Cuántas patas tiene una mariquita? Seis. Correcto. ¿Entre qué dos continentes transcurre la trama del tiempo entre costuras? Europa y África. Correcto. ¿Qué actor dio vida a Batman en el cine por primera vez? Michael Keaton. Paramos. Batman y Batman Returns. 1989, Batman. 1992, Batman. Batman Returns. ¿Qué buscas, Lasarte? Dentro. Si es Michael Keaton, 64.500 euros que son ya tuyos. Si no, 17 segundos para jugar. ¿De acuerdo? La tierra llamando a Lasarte. Estoy aquí. Vamos. Tiempo. ¿No es Michael Keaton? ¿Qué actor dio vida a Batman en el cine por primera vez? Ben Affleck. Paramos. Ben Affleck. Es el otro. Ben Affleck. 11 segundos. Lasarte. Es que no me entra, tío. No me entra. No me sale, tío. No me sale. Como el primer Batman de la historia. Tiempo. No es Ben Affleck. ¿Qué actor dio vida a Batman en el cine por primera vez? Pierce Brosnan. Paramos. Pierce Brosnan. No, lo he dicho para que no corriera tiempo. Para que no corra. El actor irlandés. Lo estás haciendo de maravilla. Te lo has jugado con Michael Keaton. Una muy buena opción. Tiempo. ¿Qué actor dio vida a Batman en el cine por primera vez? No sé en qué estabas pensando. No sé si en George Clooney o en Val Kilmer. Val Kilmer. En Val Kilmer. Pero no, Val Kilmer fue en 1995. Pero mucho antes, o sea, no te agobies porque era un actor menos conocido, mucho antes, el primer Batman de la historia fue Lewis Wilson en 1943. Un aplauso para ti. Lo has jugado de cine.